El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del programa Accesos, hizo posible el sueño de más de 23.000 familias del área rural, apoyando a 249 emprendimientos productivos y el manejo sostenible de recursos naturales. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Accesos, contribuyendo al vivir bien. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado mediante resolución ministerial número 139 del 17 de febrero de 2014 y del Plan Estratégico Institucional 2014-2018 del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, aprobado con resolución ministerial número 440 del 14 de mayo de 2014, los cuales se constituyen en instrumentos estratégicos del proceso de cambio en el desarrollador pecuario y rural de forma integrada y participativa. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, durante la gestión 2006, ha ido construyendo el nuevo paradigma de desarrollo que hasta 2014 está mostrando un cambio del anterior modelo de desarrollo agrario y forestal, primario y social, impulsando la transformación en la estructura de tenencia y acceso a las tierras y bosques. Se está logrando un cambio en los sistemas productivos agropecuarios y forestales bajo una perspectiva integral, ecológica y sustentable, que favorece a la innovación tecnológica agropecuaria para el mercado interno y su industrialización. Base legal de la creación del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se creó en 1904 con la decisión de instalar una nueva instancia para el manejo de la agricultura. En el transcurso de su vida institucional ha experimentado diversas modificaciones debido a los cambios de gobierno y la conducción del mismo. En el transcurso del tiempo tuvo diferentes denominaciones, como ser Ministerio de Colonia, Ministerio de Cultura, Ministerio de Economía, y así sucesivamente hasta llegar a ser Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. La ley número 3.351 de la Organización del Poder Ejecutivo y el Decreto Supremo 28.631 de febrero de 2006, que complementan la estructura del Ministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y Medio Ambiente, mediante el Decreto Supremo 29.894 del 7 de febrero de 2009, se da a conocer la nueva estructura del órgano ejecutivo del Estado Polinacional, donde el ex Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, cambia su razón social denominándose Ministerio Rural y Tierras. A continuación vamos a hablar sobre la misión y visión que tiene el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras. Estas están relacionadas porque persiguen un mismo objetivo y por lo tanto deben tener coherencia entre ellas. La misión tiene como fin promover y facilitar el desarrollo rural integral del sector agropecuario, acuícola y de la coca de forma sustentable y de esa manera poder implementar al país una nueva estructura de tenencia y acceso a la tierra. También así se puede generar empleos beneficiando también al productor, bajo los principios de calidad, equidad, inclusión, transparencia, reciprocidad e identidad cultural. En cuanto a la visión, podemos decir que el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras es la institución pública líder en dicho sector, gracias a su gran desarrollo que ha logrado en el sector agropecuario y pesquero con seguridad y soberanía alimentaria, de forma integral y sustentable, generando así productos con calidad y valor agregado. Obviamente, gracias a su personal competente, solidario y sobre todo comprometido con su trabajo, quienes lo hacen en beneficio a los productores agrícolas. El rol institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras está inscrito en el Decreto Supremo 29.89.4, en donde desde el artículo 108 hasta el 113 están inscritas las atribuciones y competencias que le corresponden a dicho ministerio y también de los tres viceministerios que tienen bajo su dependencia, es decir, el viceministerio de Tierras, el viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario y el viceministerio de Coca y de Desarrollo Integral. Ahora vamos a hablar sobre las atribuciones y competencias que tiene cada viceministerio, los cuales están bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras. Vamos a empezar con el viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Sus atribuciones son la producción agropecuaria, la sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria, desarrollo integral, investigación agropecuaria y forestal, la contingencia rural, la mecanización del agro, el seguro agropecuario y por último el emprendimiento productivo. Ahora seguimos con el viceministerio de Tierras. Las atribuciones son el saneamiento y texturación, el catastro, la distribución de tierra, los asentamientos humanos y los suelos. Y por último tenemos al viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, que son las atribuciones, son la industrialización y comercialización de la hoja de coca, el desarrollo integral de zonas productoras de coca y por último el control de la hoja de coca. Siguiendo con la explicación, yo voy a hablar sobre la estructura organizacional del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierra. Mediante el Decreto Supremo 29.89.4 del 7 de febrero de 2009, se da a conocer la nueva estructura del órgano ejecutivo y también la estructura del desarrollo del Ministerio Rural y de Tierra. Siguiendo voy a hablar sobre el artículo 108, que habla sobre la estructura jerárquica del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierra. Está conformado por lo que es el Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierra, el viceministerio de Gestión y Desarrollo Forestal, el viceministerio de Desarrollo Rural y de Tierra, y el viceministerio de coca e industrialización. Siguiendo voy a hablar sobre el artículo 118, que también se encuentra en el Decreto Supremo 29.89.4, que habla sobre la estructura común del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierra. Se encuentra compuesto por lo que es una Dirección General de Planificación, Dirección General de Asuntos Administrativos, Dirección General de Asuntos Jurídicos, una unidad interna y una unidad de transparencia. Organigrama. En la siguiente gráfica vamos a poder observar las normativas anunciadas anteriormente y también la estructura organizativa del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierra, que está compuesta por diferentes niveles y en la gráfica lo vamos a poder ver. Cuando con la exposición vamos a hablar del Plan de Sector Desarrollo Agropecuario 2014-2018. Este plan, aprobado por la Resolución Ministerial número 139 el 17 de febrero del 2014, da una perspectiva de la situación de mercado de los productos agropecuarios en los años 2012-2013, haciendo hincapié en las medidas desactualizadas que tiene el sector agropecuario, pidiendo en la misma la actualización del Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra en general, dando 10 políticas como propuestas. En la siguiente imagen podemos observar las 10 políticas que fueron propuestas por el Plan de Desarrollo Agropecuario. Ahora, el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, aprobado por la Resolución Ministerial número 440 el 14 de mayo de 2014, este plan se aprueban las 10 políticas del anterior plan y sus objetivos estratégicos, que se alinean con los 13 pilares de la Agenda Patriótica 2025. Ahora hablaremos sobre tres políticas que para mi parecer son las más importantes del Plan Estratégico. La Política 1, transformación y consolidación en la tenencia, acceso y uso de la tierra para la producción. Sus objetivos son concluir el proceso de saneamiento y titulación de tierras en todo el país, garantizar la distribución, redistribución de tierras productivas y consolidación de asentamientos humanos. Esta política está basada en el programa Tierra para la Producción. La Política 5, producción agropecuaria, pesquera y forestal para la seguridad alimentaria con soberanía. Su objetivo es desarrollar las capacidades productivas a nivel de los productores agropecuarios, pesqueros y forestales, priorizando la producción campesina, comunitaria y familiar, incrementando su producción. Esta política está basada en el programa Desarrollo de la Producción y Agricultura Familiar. Política 7, desarrollo integral, participativo, sostenible con coca. Su objetivo, revalorizar la hoja de coca con la producción agroecológica, el control de la comercialización y la industrialización. Esta política está basada en el programa Revalorización de la Coca y Promoción Económica y Productiva. Ahora hablaremos sobre la controversia de los actos realizados entre el 2014 y 2018. Entre las controversias más recientes que podemos hallar, podemos mencionar el caso del Clan León, que se hizo público este año. Se trata de Henry León, que había aparecido como dueño de ciertas tierras en Pailón. Se pueden contar 24 asentamientos. Esto correspondería a más o menos 41 hectáreas, que obtuvo a través de su cónyuge una exfuncionaria del INRA en Cochabamba. En el presente año, se le ha hecho tres auditorías al INRA y al sector financiero en general del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Gracias, eso es todo. Gracias. 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 Gracias.